Hemos creado el programa Heart Sapling en el que estudiantes de países BRICS y BRICS Plus reciben una formación más avanzada. Les ayudamos a aprender nuevas técnicas, a implantar toda la válvula, los clips y todo lo demás, y tardan entre seis meses y un año. Gracias por ver el video.